Si yo no los pido, no nos enteramos que su vida está en peligro. Y por suerte, todavía se puede interrumpir ese embarazo. Y te aviso de una vez que legalmente tú eres el único que puede tomar esa decisión. Solo legalmente. No, no, no. A ver, por favor, pídeme otra cosa, ¿eh? A mí me cuesta trabajo hasta decidirme por una mujer. A ver, perdón. ¿Interrumpir el embarazo? Sí, Diego, porque la vida de Lenita está en peligro. Depende de la magnitud, ¿no? Digo, si corre un gran riesgo... ¡Cállate! Bueno, tú estás tonto, eres de Alabama, ¿te apellidas Bolsonaro o qué? Así fuera de este tamaño el riesgo, no lo vamos a correr, Dieguito. ¡Cállate! Bueno, tú estás tonto, eres de Alabama, ¿te apellidas Bolsonaro o qué? Bueno, tú estás tonto, eres de Alabama, ¿te apellidas Bolsonaro o qué?